Y la llevo pa'l colegio, la sociedad me espanta Me quito ya de en medio, el apa ahora es el ampa La mafia de azul, menuda estampa, vengo de donde tú Pero no supe ver la trampa y quemando palo santo Esbozando mis mantras, yo no sigo tendencias Porque otras la suplantan Pa' mi es un insulto semana santa Pues me he comido tanto, tengo guardada tanta Lo canalizo en canto por no coger un arma Total, yo ya perdí todo el encanto Yo no nací, oh puta, tampoco que sea santo Pero pa' esto quedé después de tanto ¡Gracias de la reunión a esta canción, síganos! ¡Gracias de la reunión a esta canción! ¡Gracias de la reunión a esta canción! ¡Gracias de la reunión a esta canción! ¡Gracias de la reunión! Plantándole mis huevos a la clima Se sacó un cútero de un cútero de un cútero de un cútero de un cútero Y me pichó, primo, a muchas veces bello De mi normativa y mi convenio Paseo a la nueva liga, vuelvo a mis sueños Miro la vida de otro modo Si nos grabamos juntos, todo a todo Lo ha continuado con la bordo Sobrevivo con todo mi miseria Y lo que no es el paso de alguna cita comedia Y luego, mirando mi sonia esférica La mente sobre la materia Sin día, yo en el rito no rodía Pero escribo, sos asería, toca escribir algo sin vera Después del colabro de imperia El primer tema es que hacemos a media Si me picha la inscribí con un niño más valiente Así que se le condencie de esa cara, de su cárpara La vida emite facturas más caras Nadie es más que nadie y algo es algo de mejor que nada La misma mirada con los palos, algo más que nada Y luego, mirando mi sonia esférica La vida emite facturas más caras Y luego, mirando mi sonia esférica Y luego, mirando mi sonia 15 ¡No!